Música Buenas tardes amigas y amigos televidentes Gracias por estar una nueva vez en Visión Empresarial Su programa de cada domingo de 3 a 4 de la tarde Que se transmite por su canal Teleradio América Canal 45 y también que sale en Telecable de Tricón en el canal 12 Franklin Basker estará haciendo compañía durante esta hora de 3 a 4 de la tarde Como siempre queremos recordarle que pueden ver este programa en tiempo real En nuestra dirección www.visionempresarial.tv Ese es el canal de este programa Así que ahí usted entra y va a encontrar todos los programas Hacemos enlace con la página también del canal Es decir con la página web del canal que también por ahí se puede ver el programa Y para los mensajes y agradecer siempre el hecho de que nos envíen preguntas Nos envíen comentarios a la dirección visión empresarial rd arroba gmail punto com Y a cifras arroba coetel punto net punto de o Para contacto ya sea para una pregunta ya sea para la colocación de anuncios en este programa Puede llamar a los teléfonos 809-227-2767 Y 809-350-9675 Estuvimos viendo la página y definitivamente yo felicito a la productora del programa Que está trabajando con lo que es la página web Y está subiendo los programas De que definitivamente una de las páginas web más dinámicas que tenemos actualmente En términos de lo que son medios de comunicación Y ahí puede hacer enlace con Facebook, con Twitter y con YouTube Y obviamente va a encontrar hasta el último programa de la semana pasada Queremos recordarles que la cooperativa empresarial está con nosotros y nos apoya Y como siempre vamos a leer el afiche de lo que es la cooperativa empresarial Que dice cooperativa empresarial espera por ti Para ayudarte, apoyarte, orientarte y ser parte de tu desarrollo socioeconómico Ofertándote una gran variedad de productos y servicios de ahorro y crédito Los productos que tiene son cuentas de ahorro y depósitos a plazo fijo El plan de ahorro SAN El plan de ahorro cosecha de oro Y el plan amparo familiar Y obviamente lo que siempre mencionamos La tarjeta de débito, la COP Cash Puede llamar al 809-685-4761 También tenemos el apoyo en este programa De la cooperativa de servicios múltiples de los industriales de la harina Co-Proharina Y obviamente de su institución hermana que es la UNPI El programa de hoy está lleno de un contenido interesante Y al final del programa tenemos en el debate de la semana Una entrevista interesantísima con don Manuel Arsenio Ureña Presidente del Banco ADEMI Señores disfruten esta entrevista porque definitivamente Es una de las mejores entrevistas que hemos dado Que hemos hecho en el programa Porque don Manuel es una persona Que no solamente comunica bien Sino que lo que comunica Tiene profundidad y tiene sentido Vamos a una pausa Y vamos a volver con la sesión económica de la semana Renacer Tu tienda y librería cristiana En donde encontrarás todo tipo de libros Música y regalos cristianos Visítanos Y llévate el libro La música y el regalo de tu preferencia A los mejores precios del mercado Estamos ubicados en la avenida Roberto Pastoriza Número 115 Esquina Alberto Larancuén Con el teléfono 809-227-2766 Música Gracias por continuar con Visión Empresarial Y estamos en las económicas de la semana Y en estas económicas de la semana Yo quisiera tratar un tema Que es el tema de discusión Actualmente Y el tema de discusión Viene a cuento Porque el gobierno Tiene un déficit Y ese déficit del gobierno Que tiene que ver Con que los gastos del gobierno Son mayores Que los ingresos que está recibiendo Vía los diferentes impuestos Que están establecidos Está creando un problema Al gobierno Y ese problema es Que se habla de unos 76 mil millones De pesos de déficit Por un lado Y que por otro lado también La idea La idea es Que ese déficit Tiene que disminuir En términos De lo que es Los acuerdos El acuerdo que se ha establecido Con el fondo Que tenemos que llegar A que el déficit Sea no más allá De 2.6% Del producto gruto interno ¿Cuál es el problema? El problema básico es Que el gobierno Tiene que buscar fuentes De financiamiento Para ese déficit Eso Entendiendo que Normalmente El gasto No se afecta Y no se afecta Por dos razones fundamentales Primero Porque Administrar el Estado Es relativamente caro Y caro Desde el punto de vista De que hay una gran deuda social Y los ingresos Nunca son suficientes Para resolver los problemas De la deuda social Que existe Entonces ¿Dónde busca el gobierno? El gobierno busca En donde puede encontrar Mucho más rápido Y mucho más seguro En este caso Sin embargo Se ha planteado Y lo ha planteado El ministro de Hacienda El licenciado Vicente Bengoa Que se van A introducir Cambios O ligeros Proyectos Para impulsar cambios Para aumentar los impuestos Vía los sectores productivos Esto obviamente Genera un problema Fundamental Y el problema fundamental Que se genera acá Es que En este caso Estamos hablando Como matar Las gallinas De los huevos De oro ¿Por qué? Porque los sectores productivos Son los que generan Los empleos Que tiene la economía Fundamentalmente Por un lado Y segundo Son también Los que hacen La inversión Productiva Y cuando digo Que hacen La inversión productiva Es que si tú Atacas A los sectores productivos Obviamente Entonces vas a tener Un efecto Contrario A lo que tú buscas En términos De aumento De los impuestos Porque si El sector productivo Si el sector privado Deja de invertir Porque no está Siendo incentivado A través de los mecanismos Que se han creado Obviamente Va a dejar de crear Los empleos necesarios Pero lo que más me preocupa A mí Es que La ley De Proindustria Que crea Proindustria La ley 392 Están por modificar La para Disminuir Lo que son Las exenciones Que tienen Las que tienen Las industrias dominicanas Vía esa ley Estamos hablando Alrededor De 6 mil millones de pesos Esto me preocupa En lo fundamental ¿Por qué? Porque Proindustria Que viene De la Nati Muerta Corporación de Fomento Industrial Que era una institución Desacreditada En los medios A nivel general Y entonces La cambiamos Por una institución Reconstruimos Una institución Que está Relativamente sólida Que está Relativamente estructurada Que tiene Quizás Una de las Infraestructuras Más grandes Que tiene Cualquier institución Es pública Entonces Proindustria En lo fundamental No tiene muchos recursos Porque el Estado No aporta mucho Para el desarrollo De Proindustria Pero tiene una ley Que le está dando Fortaleza Que está apoyando La competitividad De las industrias Entonces Si a esa institución Que no tiene recursos Para hacer Todo lo que debería hacer En función del apoyo A la micro y pequeña Y mediana industria Nacional Entonces obviamente ¿Qué es lo que estamos Al final haciendo? Entonces yo creo que Hay que analizar Muy bien Si realmente Los recursos Hay que buscarlos Cambiando Una ley Que está dando frutos En términos de lo que Es la competitividad De las industrias dominicanas Yo creo que hay que Tener mucho cuidado Yo entiendo Que el gobierno Debe hacer Todo lo que tenga Que hacer Para disminuir El déficit Y no solamente Para disminuir El déficit Sino también Para cumplir Con lo que Lo que se ha establecido Con el Fondo Monetario Internacional Ahora No debería ser En lo fundamental No debería ser Atacando los sectores productivos Que están generando empleo Y que son los sectores productivos Que necesitan apoyo Que necesitan fomento Y que necesitan promoción Porque como dije Son los sectores Que generan empleo Son los sectores Que producen Es decir Son los que generan El Producto Bruto Interno Y de alguna manera Son los sectores Que están llamados A dinamizar La actividad económica Y a dinamizar El nivel de actividad económica Entonces Señores Entendemos Que hay que ser Muy cuidadosos Cuando se habla De establecer Nuevos impuestos O de alguna manera De sacar los ingresos A través De los sectores productivos Nos vemos Después de la pausa Y vamos al debate De la semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!